Buenas tardes. Desde hace casi un año, denuncié públicamente el inicio de una guerra sucia en mi contra con el único propósito de denostarme y sacarme de la contienda por la alcaldía de Monterrey. Me han querido intimidar, espiándome a mí y a mi familia, forzando su entrada a casa de mis suegros, siguiendo a mi esposa y a mis hijos, orquestando redes y páginas de noticias falsas y golpeteo directamente ligadas a Francisco Cienfuegos, amenazándome con una inhabilitación ilegal con tal de hacerle el trabajo sucio a este personaje. Hoy me dirijo a ustedes para denunciar un nuevo abuso de autoridad por parte del municipio de Monterrey en contra de mi esposa y mi familia con la única intención de favorecer al candidato del PRI a la alcaldía, Francisco Cienfuegos. El día de ayer, personal de la dirección jurídica de la Secretaría del Ayuntamiento, acompañado de granaderas de la policía regia, acudió a mi domicilio en la colonia Brisas de Valle Alto, en Monterrey, intentando ingresar por la fuerza al sector y amenazando a los guardias de la colonia con llevar los presos si les negaban el acceso. Al salir mi esposa ante la llamada del guardia de la colonia y cuestionar a las policías su presencia para un procedimiento administrativo, uno de los elementos afirmó que ellos tenían el derecho de llegar hasta donde quisieran y en caso de que ella no hubiera salido poder hacer uso de la fuerza pública. La movilización policíaca, ordenada por el Ayuntamiento de Monterrey, tenía como objetivo notificarme algo de mero trámite, pero lo hicieron con dolo, lo hicieron abusando de sus funciones, hostigando a mi esposa y a mi familia, tratándola como si fuera un criminal. Estamos tomando todas las medidas legales para defenderme a mí y a mis familiares de sus abusos, pero todo esto lo hacen porque se rehúsan a reconocer que aquí es mi casa y sin embargo es justamente en mi casa, en Monterrey, en donde no han dejado de ejercer sus abusos y actos de molestia en contra de mis vecinos, de mi esposa, de mis hijos. Ya, Francisco Cienfuegos, saca tus tentáculos de Monterrey, no te pertenece, deja de utilizar al municipio como tu herramienta de guerra sucia. Te responsabilizo a ti directamente de todos estos actos y de la seguridad de mi familia. Te recuerdo que el derecho a decidir sobre el destino de la ciudad lo tienen sus habitantes, no tú ni tus amigos, que lo único que buscan es mantener el poder político del grupo que encabeza tu compadre Rodrigo Medina y que tristemente queda claro que hasta Adrián de la Garza lo tienes operando desde el municipio para atentar nuevamente en contra de la democracia de Monterrey. Ya no sean hipócritas y déjense de marranadas, no le saquen a un tiro limpio en la contienda, no nos van a intimidar y sobre todo no van a ganar con guerra sucia lo que no pueden ganar en las urnas.